... Rosana, un año más, encontrándonos en la 11ª edición de la Feria de Economía Solidaria Canaria. Bueno, bienvenida a nuestro programa. Bueno, muchas gracias y gracias por siempre tenernos en cuenta. Esto es una actividad que la arman los emprendedores desde el vamos, desde el armar las carpas, poner las mesas, instalar las luces. Siempre, bueno, coordinamos con las instituciones públicas y hacemos todos los trámites correspondientes. Pero bueno, son los emprendedores los que de alguna manera llevan adelante esta actividad. Hoy más que nunca se reafirma la modalidad de Economía Solidaria. Funciona en base a la coordinación de los colectivos. Nosotros funcionamos de la siguiente manera. De alguna manera aportamos un porcentaje de la venta a un fondo común y después entre todos decidimos qué utilidad le vamos a dar a ese fondo. De alguna manera, a lo largo de los años hemos ido comprando algo de infraestructura para poder autogestionarnos, como son las mesas, los toldos, en fin, cosas que hacen al armado de la feria, del encuentro en realidad. Porque no es solamente una feria. También hay talleres. Por ejemplo, mañana a las 14 horas va a haber un taller sobre semillas. Hoy hubo, a las 19 horas, un taller sobre la lana, porque hay emprendedoras que trabajan la lana desde el vellón hasta la producción de la prenda. Y bueno, y dieron un taller de cómo se lava, cómo se hila, cómo se trabaja eso. También hubo un taller a las 14 horas sobre el cooperativismo, sobre el FONDES, donde participaron la cooperativa Olmos, el Molino Santa Rosa, cooperativas de vivienda. Bueno, que entre todos estamos viendo cómo sigue el tema del FONDES. El movimiento es a nivel nacional y regional también. Este año contamos con la presencia de emprendedores que vienen de otras partes, de otros países. Sí, así es. Este año fue un poco limitada la participación de la economía solidaria extranjera, porque no pudimos contar con alojamiento que siempre le proporcionábamos por un tema de remodelación del lugar donde siempre tradicionalmente nos alojábamos. Pero bueno, aún así hay emprendedores que se animaron y vinieron. Tenemos tres emprendedores de Argentina. ¿Puedes decir que, digamos, el contenido, los productos finales están buenos, cada vez se van mejorando? Bueno, nosotros apuntamos al cuidado del medio ambiente. Y bueno, en ese sentido, se busca que cada día más los emprendimientos utilicen elementos amigables con el medio ambiente. Por ejemplo, tenemos un puesto de producción orgánica vegetal que está al fondo. Tenemos gente que hace pasta dental de paisandú sin químicos agregados. En fin, si ustedes recorren van a ver distintas cosas así llamativas. Que bueno, que lo que se busca es que, en realidad, nosotros creemos que otro mundo y otra economía es posible. Una economía basada en la persona y no en el capital. Y complementa esto los artistas, los músicos. Sí, los emprendimientos culturales también funcionan en equipo. Tienen que coordinar cosas, solucionar cosas. O sea, participan también de esta modalidad de autogestión. Y bueno, como no podía ser de otra manera, siempre nos acompañan porque forman parte. Te agradecemos mucho y bueno, una vez más, felicitarlos por esta iniciativa. Que sé que es en colectivo, pero por aquí hay unas cuantas alma mater. Bueno, los esperamos en la próxima edición. Y siempre esperando que colmen las expectativas de los televidentes. Y bueno, los esperamos siempre. Es el segundo fin de semana de enero. A veces no contamos con una difusión previa. Pero si la gente recuerda que siempre es el segundo fin de semana de enero, bueno, para el año próximo ya saben cuándo es.